Hola jugadores de Dragon City, ¿cómo están? Soy Dragon y estoy aquí para traerles la segunda parte del evento Como sabrán ya aquí está el dragón fiebre del oro Ya pasé lo del hábitat, ya está muy pesado la verdad, ahora sí Y bueno, ahora vamos aquí a la segunda parte que sí está medio tardada Y como podemos observar, se divide en tres partes como siempre La primera es comida, esa es fácil de pagar, fácil de dar, entonces una vez pago las tres La segunda parte es igual, otra vez los combates de una hora Son medio molestas, como en verdad a mí me da mucha lata estar pendiente ahí en juego para entrar a las botellitas Pero bueno, que se le puede hacer, entonces hay que esperar Y bueno, la tercera parte como dice es invitar amigos, son las estrellitas de Sheriff Y eso no se preocupen, eso no es necesario que inviten amigos nuevos Solamente con que entren al mercado del dragón Envíen las invitaciones así normal para pedirle el oro o comida Ya que las acepten ya les darán las estrellitas y eso contará como invitar amigos Como verán, ya tengo 112, yo ya había enviado antes, ya había usado el mercado ayer Entonces una vez voy a pagar las tres, es todo sencillo Y sería todo, nada más la segunda parte es la pesada Porque son combates de una hora, pero de ahí en fuera, todo lo más está muy fácil Bueno chicos, espero que les haya gustado, sobre todo si se olvido No olviden suscribiros, comentaros, dejaros un like Y nos estamos viendo después en la tercera parte del evento Y nos estaremos viendo hasta la próxima Chau Chau Chau